en el caso sato seguimos en la misma situación en una situación que se ha tornado hasta delicada en lo referente a seguridad no porque llegan informes de todos lados donde hay distintos movimientos que tienen que ver con la seguridad física del personaje en la prisión estamos estamos viviendo una una foto de una película una película muy especial con este caso cuando hablamos desde el inicio de su llegada a la prisión a este espacio este este limbo en especial donde se encuentra ahorita especificamos que viene a ser como una especie de eje es un problema realmente muy grande que involucra gobiernos presidentes instituciones financieras involucra muchísima muchísima cosa muchísimos intereses y por supuesto miles y miles de millones de dólares eso ha ido complicando muchísimo la solicitud de los eeuu de la extradición directa pero los vientos que soplan en cualquier momento debe ser trasladado a miami si solo si se logra garantizar su su seguridad física hasta ese día el traslado porque el asunto se está tornando bastante complicado ayer llegó un avión de la fuerza aérea británica al cabo verde supongo que de casualidad no andaba por allí bajo el cabo verde uno de los aviones con un cdf7 para entregas rápidas estratégica de tropas todo tipo de carga pueden son controlados digitalmente los sistemas de carga cargar elementos grandes y complejos helicópteros vehículos militares que casualidad eso repetimos su situación es realmente complicada debido a los múltiples intereses que representa aquí aquí tienen la costumbre de pensar siempre desde el ombligo y creen que el asunto sap es nada más un asunto que tenga que ver con que él es el testaferro de maduro señores esto es enorme y gigantesco esto es realmente enorme nosotros por más que pueda ser trasladado a miami con todas las medidas de seguridad empiece a cantar y se vaya comprobando parte nunca vamos a saber ni la mitad del cuento real de cuánto se le quitó venezuela cuánto se involucraron en lo mismo cómo sirvió el buen nombre de venezuela para el lavado cómo se utilizaron las cuentas de venezuela para lavar toda clase de dinero de toda clase de negocios sucios y cómo proteger las fortunas de distintos personeros a nivel global que han utilizado esta oportunidad de saqueo de venezuela para hacerse mucho más ricos donde dice que no sabían es una de bandera venezolana y otro al parecer ruso están en guinea muy cerca de cabo verde donde está detenido al estado me parece que hay un tránsito aéreo bastante bastante fuerte bastante fuerte y delicado por eso es que hay que entender la dimensión de lo que significa ese detenido ahí es ese alar esa inmensa madeja ese hilo rojo que une todo y que demuestra hace mucho más evidente dice ese ese accionar que siempre conversamos de que socialismo y crimen siempre están de la mano y bueno veremos cómo cómo sigue esta historia porque debe haber varios preocupados de que el señor no pueda llegar a Estados Unidos y bueno vamos a ver qué pasa hoy también un juez aprobó la incautación del envío de gasolina del régimen iranía a venezuela cómo los afecta eso bueno mucho mucho como hemos hablado en diversas oportunidades chávez comenzó un proceso de destrucción de la industria petrolera venezolana en todos los sentidos y en ese proceso acabó con nuestra refinería basta recordar la explosión de amuay y como la decisión de chávez al llegar al lugar de la explosión de estar rodeado de las víctimas que iban subiendo a camiones fue el show debe continuar bueno el show continuó resultado el país que tiene el segundo complejo refinado más grande del planeta simplemente no puede refinar petróleo y no puede tener gasolina país que tiene la primera reserva certificada de petróleo no puede producir su propia gasolina entonces aquí hemos estado recibiendo gasolina iraní para tener un poco de movilidad en aunado a la restricción general que existe este y para más se llevó el precio de la gasolina a niveles internacionales toda clase de cocinadas se han hecho todo lo que dijimos que iba a pasar está sucediendo este por supuesto se va a poder obtener gasolina subsidiar si usted está dentro del programa del carnet de la patria entonces podrá tener derecho a tener gasolina un poco más económico si no tendrá que pagar la presión internacional que va haciendo el régimen en este sentido va haciendo que toda la gente que quiera poder evadir un poco ese costo se tenga que plegar a la esa marca de la bestia que el régimen impone con respecto a las sanciones y cómo se quedó este buque y cómo hay otro hay hoy hoy un juez norteamericano pone dice que va a colocar en sobasta también un tanquero o gasolina que venía supuestamente dirigida a venezuela cada una de estas cosas tienen que ver con eso que habíamos hablado siempre de las sanciones y las triangulaciones las sanciones van haciendo su trabajo y ese trabajo va cercando va asfixiando y asfixiando en todos los sentidos y todo el mapa de triangulaciones va quedando evidente va que va quedando va quedando público pues se va viendo de una manera muy muy regular la semana pasada hablamos del término de de por qué no se pasaba más combustible de barco a barco en el medio del mar este y te explicaba porque antes creían que no lo veían ahora tienen la seguridad de que los ven y eso es lo que pasó en específico con este buque ellos dijeron no ya sé que nos ven no lo volvemos a hacer es más nunca lo hemos hecho pero esa era la costumbre esa era la costumbre y esa parte del cuento también se les acabó la realidad es que las sanciones van a seguir asfixiando en la estructura venezolana buscando lo lógico que sucede cada una de estas situaciones que el país se revele frente a la tiranía este para eso se necesita que el país cuente con algún tipo de liderazgo real y no un liderazgo que le esté mintiendo de manera constante entonces hay una cosa que es muy importante jenny y vamos a poner esto en una pintura grandota vamos a abrir bien la pantalla para poderla colocar la revolución le dio muchísima confianza a la estructura revolucionaria venezuela encabezada por chávez encabezada por maduro y por esta gente y ese ese compromiso lo han ido llevando bien y los ha sorprendido y por eso han conseguido el respaldo internacional que han tenido todo este tiempo y hay momentos donde se asustan y les van quitando el banquito dices no ahora está solo que hace estrellate o también lo que debería de ser una posición institucional por distintos países del mundo creen que al quedar solos o al no ser realmente deficientes van a poder ir contra la estructura del gobierno lo cierto es que los dos focos se han equivocado a un punto principal el punto principal es no haber comprendido hasta dónde se puede arrastrar la figura de lo que se llama oposición en venezuela esa es una cuenta que no terminaron de sacar ninguno y por eso es que el régimen ha podido avanzar y mantenerse todos estos 20 años con total tranquilidad la gracia es esa la gracia no es que el régimen sea realmente tan efectivo como si fuese una tiranía ya formalmente establecida el régimen puede seguir jugando la democracia como lo ha hecho hasta ahora y seguirá un rato más porque cuenta con ese aparato de oposición un aparato que es capaz de arrastrarse hasta lo más bajo para poderle ser dúctil y eficiente a la estructura de gobierno eso es lo que ha hecho esta cosa impresionante por eso muchas veces tanto la estructura revolucional internacional como lo que deberían de ser las contrapartes de este tipo de situaciones no entienden cómo el gobierno aguanta aguanta sobrevive y avanza y es porque no han terminado de comprender qué tan bajo puede caer eso cosa que llaman oposición esa cosa que ha sido financiada elevada como legítima presentada en grandes salones como si fuese algo que quisiera hacer lo contrario a lo que está sucediendo y simplemente son los camaradas y lo que le brinda soporte a toda esta destrucción venezuela está produciendo menos de medio millón de barriles diarios 280 mil en junio en total 260 mil no es nada no es nada para lo que era antes no es nada si lópez fuerce medianamente seria nos tendrían que expulsar de lópez porque ya no entra ni siquiera como como uno de los países de segunda línea en las decisiones de la misma no pero eso es parte del proceso revolucionario pues venezuela tendrá que comer petróleo mañana nos lo serviremos en la mesa porque será lo único que nos queda mientras estábamos hablando se entregó un cable hablando del presidente de cabo verde que dice no recuerdo haber recibido tantas amadas dice que la detención de sábado es un caso delicado y tiene respeto por el estado de derecho democrático así que me parece genial que no no diga nada pero sí que tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas de jefes de estado extranjeros sin especificar pero bueno creo que no hace falta especificar mucho no ellos cometieron un gran error ellos no entendieron bueno técnicamente nadie todavía termina entender el tamaño de la papa caliente que significa el personaje entonces ellos cometieron un gran error porque ellos lo que debieron de haber hecho es llegó el tipo tú tienes una notificación roja te monté en un avión y te despaché de una vez eso es lo que debieron haber hecho en el mismo primer instante no esperar decisiones en ese tipo pero no sabían qué tamaño de papa caliente quizá en algún momento hasta se plantearon obtener beneficio de ese tipo de negociación y fue un gran error si hay cosas que son muy grandes pareciera que hay que ver las cosas en la dimensión de lo que significa que un x su fortuna personal se abalúe sobre los 15 mil millones de dólares evidentemente ahí hay mucho dinero de mucha mucha gente y de mucha gente importante el ahorro es la base de la fortuna no lo olvides no 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 Gracias.